Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Simón Rodríguez Vallejo, señaló que no se meterá en polémica respecto a la Fiscalía General del Estado porque los resultados son notables. Esto derivado de las declaraciones por la mañana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre Carlos Samaripa Aguirre y la necesidad de una evaluación a su área. Rodríguez Vallejo aceptó la crítica sobre el tiempo que acumula Samaripa al frente de la Fiscalía, pero aseguró que esto ha permitido ver resultados. Rodríguez reiteró que hay que delimitar el trabajo que toca la Fiscalía y sobre ello hacer una evaluación. La diputada local del PRI, Ruth Tiscareño, Goitia, presentó una iniciativa para gozar de permiso por menstruación, pero este permiso solo sería para funcionarias. Tiscareño presentó la reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. En su exposición de motivos, la diputada mencionó que los dolores menstruales pueden imposibilitar el trabajo de las mujeres debido a que pueden manifestarse con náuseas de rea y agudos dolores de abdomen. Puntualizó que la menstruación también puede representar un estado de incomodidad que se manifiesta de diferentes modalidades entre las mujeres, por lo que es importante aprobar esta iniciativa. Argumentó que con la aprobación impulsan los derechos de las mujeres y se disminuye la brecha de desigualdad de género. De acuerdo con la PRISTA, la iniciativa establece que cuando las mujeres presentan severos dolores podrían imposibilitar su desempeño laboral. Sin embargo, dicha modificación y de aprobarse únicamente tendría impacto en el sector público y serían las mujeres de instancias municipales y estatales quienes accederían al día de descanso. La Asociación de Capitales Europeas del Deporte ACES América entregó la certificación que convierte a León en la capital americana del deporte 2023. En el estadio Domingo Santana, Hugo Alonso, secretario general del ACES Europa, en representación de Gian Francesco, presidente de ACES, entregó el galardón que da el distintivo a la ciudad. El reconocimiento se logró luego de una evaluación que se llevó a cabo hace poco menos de dos meses, en el que se revisó desde la historia, infraestructura deportiva, políticas públicas, programas de activación física y deporte, así como ser sede de grandes eventos deportivos. Cabe mencionar que León se ha convertido en el epicentro del deporte nacional durante este 2022. Además, con la edición del 42 Maratón León, la presencia de eventos nacionales e internacionales colocaron al municipio a nivel internacional. Por último, Hugo Alonso, secretario, reconoció al municipio de León por las acciones realizadas en materia deportiva. Con este distintivo, León tendrá en sus manos el poder de capitalizar sinergias colaborativas con las más de 3.000 ciudades que pertenecen a ACES Europa. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.